La toma Nico Otamendi, espera Marcos Acuña, ya lo deja atrás, Misandro Martínez, Otamendi, abierto para la derecha Cuti Romero, la domina Cuti, va Romero, va Argentina, Leo, la toma Messi, va para Rodrigo Depol, lo robó la pelota Blin, Memphis Depay, la mete Memphis larga, anticipo de Otamendi, Nahuel Molina y corre Argentina, Barahuel, atrás Fide Paul, Barahuel contra todos, Barahuel, la deja para Leo, viene Messi, controla Messi, espera Julián por el medio, va Leo, va Messi, mete muy bueno para Nahuel, está el primero, gol, 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 argentino, 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 había que tener una, La primera que teníamos, iba adentro, gol de Nahuel, qué jugada Nahuel, viejo nomás, vamos Argentina todavía, ah, Nahuel Molina, Nahuel Molina, Argentina 1, Argentina de mi vida 1, Argentina 1, país de bajo 0, Argentina viejo nomás, vamos Argentina, vamos, la primera adentro, qué definición, vamos Argentina, vamos. La combinación menos esperada, con el defensor más ofensivo, Nahuel Molina se atrevió, a ir gambeteando del otro lado de la cancha, y después todo de Lionel, el amague con Ake para dejarlo pintado, fuera de circulación, Y este toque cruzado para ver a Molina sin mirarlo, sin levantar la cabeza, lo sirve, control de Zurda, se la pica por el costado, primera llegada de Argentina, dijo Pablo, primer gol, en el partido, Argentina, con justicia, se pone arriba en el marcador. Y pedíamos para romper a Holanda, una genialidad o una jugada asociada, y se dieron las dos, la genialidad de Leo, la jugada asociada con Molina, que no dejó de subir hasta tener su oportunidad, y definió extraordinario, para hacer un lateral, demolé la derecha, y Argentina se pone en ventaja, y ahora te quiero ver, Holanda, yendo a buscar. Gana Argentina 1-0, City, dale, vamos. Aparece, aprovechó el Kuti Romero, se acercó hasta el Calori, a recibir indicaciones. Gana Argentina 1-0, gana Argentina 1-0, gol de Nahuel Molina. Cali de lateral, viene para Alexi, cali de lateral para Alexi, va para Alexi, se aceleró, robó la pelota con Mainers, insiste Marcos Acuña, de un lateral, ataca a Argentina, va Marco, va hasta el fondo, busca al centro, espera a Enzo, que gran acción, lo barra en abajo, Dios, penal, 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 penal. Penal para Argentina, lo barrió abajo, de un lateral, le dije, que vivo a Argentina, el lateral, de un lateral, penal, penal, penal para Argentina, lo barra a Marcos abajo, sobre la línea, lo barra, lo toca abajo, penal. Penal, 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 penal para la Argentina, lo barra abajo dentro del área y penal para Argentina, minuto 27, le va a pegar Mesa y penal para Argentina. Este era el duelo, el duelo de Don Fris con Marcos Acuña, quien lo gana Marcos Acuña llevándolo adentro del área, enganchándole de taco para que lo barra en el pie y transformar en el tercer penal que tiene Leo en la Copa del Mundo. Ofensivos o defensivos los laterales argentinos hoy, eh. Bueno, habrá penal para Argentina, le va a pegar Messi, le habla Nopper, le va a pegar Leo, hay penal para Argentina, minuto 27, Dios mío, qué manera de sufrir, vamos Argentina de mi corazón, vamos, le va a pegar Leo, frente a Nopper que es grandote, le va a pegar Messi la pelota, vamos Argentina, todavía cuarto de final de la Copa del Mundo, la gana Argentina para 1 a 0, irá Leo contra Nopper. Tramo final de este partido, le va a pegar Leo Messi, le va a pegar Leo contra Nopper, penal contra Acuña, un partido inteligente está haciendo Argentina, le va a pegar Messi, señoras y señores, señoras y señores en toda la Argentina, le va a pegar Messi. Argentina se quiere meter entre los cuatro mejores del Mundial, le va a pegar Leo Messi, advertencia al árbitro, irá Leo que ni lo mira a Nopper, le va a pegar Messi. Argentina quiere meterse entre los cuatro mejores del Mundial, minuto 28, le va a pegar Leo, le va a pegar Messi contra Nopper, va Leo, va Messi, va Messi. Gol, 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 gol argentino, 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 argentino de Leo, de Leo, de Messi, de Messi, de Messi, Argentina se empieza a meter entre los cuatro mejores del Mundial, entre los cuatro mejores del Mundial, vamos Argentina todavía, grande Leo, grande Argentina de mi corazón, Argentina 2, parece bajo 0, vamos Leo, 10 a 0, vamos. Un gol, 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 un gol Lo deja quieto, le gana el duelo, frena y se la cruza, imposible, inatajable, 2 a 0 Argentina, fiesta en Luzail, vamos Argentina. El duelo mental entero lo está ganando Argentina, que supo controlar los momentos del partido, incluso cuando estaba trabado, supo abrirlo, supo sostenerlo, supo resolverlo, ya gana 2 a 0 y se agiganta la ilusión a cada segundo. Se agregó un minuto más, la rechazaba Pesela, la pelota pegó en el palo, le queda Luke De Jong, la mete en larga, la va a sacar el Dio Martín y se va a terminar el partido, señoras y señores, la toma Pesela, habrá penales, habrá penales. Pesela, prepárense en Argentina, con fe, y que sea lo que sea, pero con fe, con fe, el que no tiene fe, el que no tiene fe, vamos Argentina, vamos Argentina, los penales, vamos Dibu, momento de los penales. Llegó el momento, que nadie quería, que nadie esperaba, Argentina dejó el corazón en cada pelota, en el segundo tiempo de la larga, hubo un solo equipo que lo quiso ganar, ese equipo fue el nuestro, con corazón, con garra, con amor propio, con Lautaro queriendo romper la mufa, con Enzo Fernández metiéndose a gambetear adentro del área, con Enzo pateando de afuera, con Pesela yendo a cabecear, y ahora es tu momento. Ahora, después de una Copa América inolvidable, llega el momento de tener penales en una Copa del Mundo, se incorpora a nuestro equipo el que más sabe, porque Dibu... Bueno, le preguntó Enzo si estaba, ahí está, Goyco, te damos la bienvenida, Goyquito para los penales, Goyco querido. Gracias Pablo, nervioso, nervioso, pero estamos bien. ¿Cómo es este momento para Dibu? Para Dibu es espectacular, porque ya tiene buena experiencia, ya atajó, ya fue definitorio en la Copa América, así que tiene que ser la noche del Dibu. Está tranquilo, estuvo bien en el partido, y Argentina terminó mejor que Países Bajos, ¿eh? Terminó jugando mejor, mucho mejor. Mucho hizo ganar hasta el final, tuvo un tiro de Lautaro, que tapó el arquero, tuvo un tiro de Enzo, que rebotó en el pecho de Van Dijk, tuvo un tiro de Enzo, que pegó en el palo, tuvo tres centros. Y por qué no pensar que en los penales también vamos a estar mejor, ¿eh? No es una lotería, influye mucho lo emocional, lo anímico, la fuerza que puede hacer Dibu atajando, nuestros jugadores acertando. Vamos a seguir en esta línea, Argentina se merece la victoria y vamos a conseguirla en los penales. Bueno, señores y señores, habrá penales, habrá penales, habrá penales, habrá penales, habrá penales, señores y señores, para ver quién pasa en la semifinal de la Copa del Mundo, en un duelo tremendo. Lo están, masajeando Timber, Van Gaal dando indicaciones. Atentos a la lista. Bueno, Dibu, te necesitamos más que nunca hoy Dibu en mi vida. Vamos con todo Dibu en mi corazón. Vamos Argentina, habrá penales. Arenga, Dibu a la gente. La gente alienta. Y estos son los momentos que espera un jugador de fútbol. Bueno. Habrá penales, Goikito. Habrá penales, Goiko. La lotería de los penales no va, la ruleta rusa de los penales no va. Esto es lo que hace poner en igualdad de condiciones en los dos equipos y hay que ver quién tiene más temple, quién ejecuta mejor y quién de los dos arqueros está mejor. Bueno. Habrá penales, señoras y señores. Para ver quién sigue en carrera en la Copa del Mundo. Impresionante lo que ha luchado Argentina, es una locura. Jugando finales del segundo partido del Mundial. Muy meritorio. Y cómo terminó jugando la prórroga. Con un remate en Lautaro. Con el tiro denso en el palo. Una cosa de locos. Repeniéndose porque que te empaten en el minuto 56 no es fácil, ¿eh? Es durísimo. Difícil pensar que iba a terminar el alargue con Argentina presionando, teniendo cuatro situaciones. Una muestra más del amor propio del temple de un equipo que no se rinde nunca. Dibu al arco y esta ovación. Bueno. Habrá penales, comienza bateando, Países Bajos. Arrancan los penales. ¿Vos qué perdís? ¿Voyco? ¿Pateando o atajando al principio? Yo prefiero que mis compañeros pateen, ¿eh? Bueno. Irá Van Dijk. Le va a pegar Beris y le arrancan los penales. Se vienen los penales, señoras y señores. Para ver quién pasa a los semifinales de la Copa del Mundo. El Dibu Martínez. Toda nuestra fe con vos, Dibu. Y que hacía lo que tenga que ser. Le va a pegar bien y se arranca los penales. Carrera corta. Va Van Dijk. Contra el Dibu que se le mueve. Irá Van Dijk arranca los penales. Vamos. Vamos, Argentina. Le va a pegar Van Dijk. Va Van Dijk. ¡Dibu! ¡Dibu! ¡Dibu, Goyco, Dibu! ¡Dibu, Goyco, Dibu! ¡Dibu, Goyco, Dibu! Impresionante el arquero argentino a la derecha. Poca carrera de Van Dijk. Lo esperó y salió. Salió hacia su derecha firme. Vamos, vamos. Y le va a pegar luego. Supo intuir a dónde iba la pelota. Saltó con una fuerza de piernas admirable. Tiró los brazos lo más que pudo. Y tapó en penal clave el primero. Discusiones en la mitad de la cancha. Le va a pegar Messi. Messi contra Nopper. Se revita el duelo del partido. Irá Leo. Le va a pegar Messi. Irá Leo contra Nopper. Arrancaron los penales. Va Leo contra Nopper. Primer penal para Argentina. Atajó el Dibu, el de Virgil. Va Messi. Allí va Leo. Va Messi. ¡Gal! De la leyenda del rey del 10. De Messi, la Argentina. De Argentina, de mi corazón. Argentina 1-0. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, Goyco, vamos. Como Diego contra Italia en aquella semifinal. Despacito. Senga para un lado. La pelota para el otro. Amagando, esperándolo hasta el final. Argentina arranca la serie. Ganando. Recién empieza. Irá Berhaus. Le va a pegar el zurdo. Le va a pegar Berhaus. Le va a pegar Berhaus contra el Dibu. Vamos, Dibu. Irá Berhaus. Contra el Dibu. Va Berhaus. Berhaus, Dibu. 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 Dibu de mi vida. Dibu de mi vida. Dibu de mi vida. Goyco, Dibu de mi vida. Goyco, Dibu de mi vida. Le dije que estaba bien el arquero argentino, Pablo. Te dije. Es un especialista en esta circunstancia. Otra vez, firme, parado hacia su izquierda. A la lógica dirá mucho, pero hay que llegar. Y ahí le puso la mano el Dibu. Dos penales pateados fuerte al palo. Nada de despacito, nada de amague. Bomba al palo. Dibu todo guante. Dos penales pateados. Dos atajados. Va Paredes. Le va a pegar Paredes. No está abriendo el Dibu. No está abriendo el Dibu. Vamos, Paredes. Va Leandro contra Nopert. Va Leandro contra Nopert. Va Paredes. Vamos, Paredes. Contra Nopert. Penal para Argentina. Segundo de la serie. Irá Leandro. Va Paredes. Paredes. Gol. Argentino, Argentino, Argentino. Leandro Viejo nomás. Que jugaste en segundo tiempo. Bárbaro. Argentina dos. Holanda cero. Irá para el tercer penal. El conjunto neerlandés. Vamos, Boico. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Importantísima esta ventaja. Ya dependés de vos mismo nada más. Tenés que acertar los tres. Y ya atajaste dos. ¿Cómo va a patear el tercero, no? Dibu plantado en el punto del penal. Mirá lo, Boico. Plantado en el punto del penal. Le va a pegar Cobbmeyer. Para hablarle. Le va a pegar Cobbmeyer. Atajó el Dibu Martínez. Atajó el Dibu Martínez. Los dos anteriores. Hizo los dos a Argentina con Messi Paredes. Irá Cobbmeyer. Se mueve el Dibu. Está agrandado. Se mueve el Dibu. Está agrandado. Irá Cobbmeyer. Patió. Gol. Gol de Cobbmeyer. Gol de Alemania. Perfecto. Alemania de Holanda. El País del Baco. Tiene un desperote. Tiene una merda. Se lo dijo. Lo nombra todo. Lo nombra todo. ¿Qué quiere que te diga? Yo no doy más. Lo gana Argentina. Dos a uno. Penal para Argentina ahora. ¿Qué pasa, Boico? Buena elección. Buena elección de Dibu. Porque había atajado los dos. Saliendo una vez para cada palo. Intuyó que le podían meter fuerte al medio. Después del inicio que tuvo. Y no le salió. Lástima, lástima. Pero vamos, vamos. Va Montiel. Va Gonzalo. Va Gonzalo. Va Gonzalo. Va Montiel. Va Gonzalo. Dos a uno el partido. Tercer penal para Argentina. Va Montiel. Va Montiel. Montiel. ¡Gol! ¡Gol Argentina! ¡Argentino! 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 ¡Tres a uno Argentina! ¡Tres a uno Argentina! ¡Goyco de mi corazón! ¡Tres a uno Argentina! ¡Goyco de mi corazón! ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! Vamos, ¿eh? Vamos ahí. Señoras y señores Si no convierte Este penal Holanda Argentina Están en subifinales Le va a pegar El héroe De Holanda En los 90 minutos Irá Welchorz Se mueve el Dibu Welchorz Argentina Quiere subifinales Welchorz Gol 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 de Países Bajos Dos para Países Bajos Tres para Argentina Tres a dos Gana Argentina Va la Argentina Va la Argentina Le va a pegar Enzo Fernández Le va a pegar Enzo Fernández Buscando Argentina En este penal Buscando Argentina En este penal El pase de ronda Le va a pegar Enzo Fernández Le va a pegar Enzo Argentina quiere Argentina quiere Espera Croacia Argentina quiere Le va a pegar Enzo Si le paren Un par de arquero Le va a pegar Enzo Fernández Le va a pegar Enzo Vamos Enzo Vamos Enzo De mi corazón Vamos Enzo De mi vida Irá Enzo Argentina quiere Va Enzo Va Enzo Va Enzo Lo tiró No se puede creer No se puede creer A seguir sufriendo A seguir sufriendo Señoras y señores Hasta el final Hasta el final A seguir sufriendo Boico Hasta el final Hasta el final Hasta el final No queda otra Tenemos esta posibilidad Se pueden quedar Se pueden quedar En las manos Del Dibu Y Argentina Gana también Pablo Vamos Vamos Dibu Vamos Bueno Que manera de sufrir Hasta el final Le va a pegar Luke De Jong Va Luke De Jong No puede escribir Irá De Jong Contra el Dibu Último penal De la serie Obligado a convertir El conjunto De Países Bajos Contra el Dibu Va De Jong Gol de Países Bajos Gol de Países Bajos Y ahora será El último penal Ahora será El último penal Señoras y señores El último penal Le va a pegar Angelito Di María O Lautaro ¿Quién va? Le va a pegar Lautaro Le va a pegar Lautaro Lautaro Señoras y señores Vamos Argentina Irá Lautaro Irá Argentina El último penal De la serie Le va a pegar Lautaro Martínez Le va a pegar Lautaro 3 a 3 El partido Le va a pegar Lautaro Va a ser la última En la definición De 5 Va Lautaro Penal para Argentina 3 a 3 Va Lautaro Martínez Espera el martes Casi a rival Esto está dramático Hasta el final Rezando En toda la Argentina Norte a sur Este oeste Le va a pegar Lautaro Irá Lautaro Martínez Contra Nopert Se le mueve El arquero Va Lautaro Va Lautarito Va Lautaro Lautaro Gol 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 Argentino 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 Lautaro Viejo No más Afuera la mufa Lautaro Viejo No más Afuera la mufa Vamos Argentina Entre los cuatro mejores De la copa del mundo Gracias muchachos Gracias muchachos Por esto Gracias muchachos Gracias muchachos Por esto Entre los cuatro mejores Del mundial Los jugadores Enlandeses Enloquecidos Se van encima Los argentinos Estamos Entre los cuatro mejores Leo Entre los cuatro mejores Del mundial Si gracias a vos También porque Yo soy una lecente Porque te lo mereces Vamos Argentina No se olviden esto Nunca En la vida Hay que dejar de creer Nunca En la vida Hay que dejar de confiar Nunca En la vida Hay que perder la fe Hay que luchar hasta el final Nunca hay que darse por vencido Le dije en el 2 a 2 Hay que seguir adelante No importa lo que pasó Y estamos en semifinales El martes 13 Argentina Croacia Argentina está Entre los cuatro mejores De la copa del mundo Vamos Argentina De mi vida Argentina de mi corazón Te abrazo De norte a suerte De este En toda Argentina Vamos Argentina De mi corazón Vamos Y Lautaro Con la oportunidad Que se le escapó Durante toda la copa Para cerrar Una serie de penales Que arrancó bien Y se puso fea Después de que Enzo Lo tiró afuera Después de que Dibu Tajó dos De manera magistral En el momento más importante Cuando empezaban los penales Había que cerrarlo Había que terminarlo Y lo terminó Lautaro Llora Dibu Llora un país Abrazan a Enzo Lo contienen Lo consuelan Con Sergio Y Cochea Con nosotros Con Dibu Martínez En el arco Argentina está Entre los cuatro mejores De la copa Y espera por Croacia Vamos Argentina Vamos Argentina Todavía vamos Vamos Argentina Estamos en los semifinales El martes Con Croacia Argentina jugará Siete partidos ¿Alguien cree en este equipo? Siempre hasta el final En un partido Inolvidable En una definición tremenda Con la emoción de todos Estamos en las semifinales De la Copa del Mundo Qué mundial de locos Por Dios Gracias a Dios Por esta alegría tan grande Mirá lo que es eso Mirá lo que es esta locura Mirá lo que es esto Mirá lo que es esta locura Total Hoy que no se puede creer Qué emoción Por Dios Qué emoción Porque es así Porque esta instancia Lo reclama de esta manera Pablo Por todos los sacrificios Porque te jugás el trabajo De cuatro años En cinco penales En cuatro En tres En noventa En ciento veinte En lo que sea Y decíamos antes De este partido Bisabra Que a partir de ahí Empezás a decir Que jugaste el Mundial Si te toca irte hoy Y quizás Injustamente Parece como que No hubiera valido nada Todo el esfuerzo Gracias a Dios Volvemos a estar Entre los cuatro mejores del mundo Por eso Este partido Es tan importante Sí señor Estamos entre los cuatro mejores del mundo Sí señor Estamos entre los cuatro mejores del mundo Señoras y señores Dios mío Qué locura por favor Qué locura por favor Qué alegría tan grande Qué lindo es el hincha de la selección A pesar de todo Sufrimos en los noventa En la prórroga En los penales Sufrimos los penales Cuando estaba liquidado Argentina-Croacia Semifinales El martes No vas a acompañar Y vamos a Argentina El Divo Y el Divo enloquecido El Divo enloquecido Vamos a Argentina Todavía Insultándose con los holandeses Y es justo Porque Argentina fue más en el partido Porque tomó ventaja Porque fue a buscar los goles Porque los encontró Porque se puso dos a cero Y por esos diez minutos del final Y la desatención Terminamos empatando Y yendo a una larga En el que Argentina También fue más En el segundo tiempo de la larga Y creando cinco situaciones Sobre el final Teniendo tiro en el palo Tiro de rebote Que nos impidió ganar En los ciento veinte minutos Divo agita su camiseta roja Y Argentina está En las semifinales De la Copa del Mundo Goico decime algo De Divo Decime algo De esta maravilla Que te voy a decir Que estamos a vos En el noventa Que te voy a decir Que ahora tenemos este tipo Es terrible En cuarto de final Como con Yugolavia Lo viví este momento Buteaba al cielo Porque gritaba En ese momento Entramos entre los cuatro mejores Y hoy somos los mejores de América Y los mejores cuatro del mundo Entre los mejores cuatro del mundo Y esa es la diferencia Cuando hablamos de un arquero de selección Apareció sobre la ola Contra Australia Cuando el equipo lo necesitaba Cuando no le habían pateado el arco Y hoy Otra vez En este momento decisivo Con toda la personalidad Con toda la técnica Con todo el talento Para poner A la Argentina Entre los cuatro mejores del mundo Vamos Argentina Este festejo De una multitud En Lusail Muchísimo argentino Y muchísimo local Con camiseta argentina Remera al aire Para vivir este festejo Este desahogo tremendo En el mismo estadio En el que sufrimos Señoras y señores Así festeja Los muchachos argentinos Mirá lo que es eso Mirá lo que es eso Mirá, mirá, mirá Mirá lo que es eso Mirá lo que es esa locura Mirá lo que es esa locura Cortes, ahí venimos ya Rápido, rápido Ya, ya, ya Rápido, ya, ya Rápido, 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 rápido Gracias.